Millones de estadounidenses se mantienen en estado de alerta ante las incesantes lluvias que han provocado el desbordamiento de los ríos Missouri, Mississippi y Meramec, tres de los caudalosos de Estados Unidos y que además han causado múltiples inundaciones en comunidades del centro y sur del país. Lo peor es que los meteorólogos advierten que lloverá sobremojado. Daniela Diego tiene las imágenes. Mientras que en el estado de Missouri comenzaron la labor de limpieza y estimación de los daños por el mal tiempo, la alerta de inundaciones continúa y se extiende para los estados sureños de Arkansas, Tennessee, Mississippi y Louisiana. En zonas afectadas, lluvias torrenciales desbordaron 11 diques que fueron levantados para disminuir los niveles de agua del río Mississippi. No obstante, una comunidad entera permanece bajo una profundidad de hasta 16 pies de agua. En San Luis, varios residentes regresaron a sus hogares mientras que trabajadores lograron limpiar dos de las principales autopistas, una de ellas, la Interestatal 44, que atraviesa la ciudad y ahora permite nuevamente el flujo de tráfico. Los astronómicos estragos que han causado las inusuales lluvias han cobrado la vida de más de 20 personas y han dejado varios desaparecidos. Yo soy de esta parte del estado y francamente es difícil de creer. Antes nosotros manteníamos el récord de los altos niveles de agua en 4 o 5 pies, pero lo que vemos ahora con casas flotando en las carreteras es como si vivieras en otro planeta. Este sábado el presidente Barack Obama firmó una declaración de emergencia que permite a la agencia FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional coordinar los esfuerzos de limpieza, evacuación y rescate. En algunas zonas, bolsas de arena impiden el paso del agua a mayor escala. En Illinois, el gobernador Bruce Runner advirtió a los residentes que no se lo tomen a la ligera, pues la alerta continúa en su estado. Por favor, si reciben una orden de evacuación, evacúen. El Servicio de Meteorología mantiene vigente hasta este lunes una advertencia de inundación para el río Cumberland en Tennessee. Por su parte, se espera que ocurra un leve desbordamiento en el río Ohio, la cual podría afectar a algunas ciudades en Kentucky. La última vez que ocurrió una inundación similar fue en 1993, causando aproximadamente unos 15 millones de dólares en daños materiales. Se estima que el aumento de niveles del río Mississippi continúe y culmine en la desembocadura a finales de enero. Eso es todo por mi parte. Ahora continúo contigo, Aranza, en el estudio. Gracias, Yanela, por esta información. Estaremos dándole seguimiento a la noticia.